lo primero que hago acá en este problema acá debo interpretar el problema que dice acá el problema dice lo siguiente, se comprime entonces acá como dice que se comprime puede darse el caso de que de un compresor que más dice aparte el enunciado se comprime aire entonces acá ya no va a ser agua que sería acá, es aire el fluido en un proceso reversible entonces acá sé que va a ser el proceso es reversible perfecto ¿qué más tengo aparte? un proceso reversible de estado y flujo estable entonces acá sabemos que el proceso acá va a ser de estado y flujo estable, que sería un SAF veamos ¿qué más dice aparte el enunciado? desde un kilogramos de cada centímetro cuadrado que es la presión y 28 grados centígrados que sería lo que es la temperatura entonces acá pongo lo que es 28 grados centígrados desde acá es la temperatura ¿hasta cuándo? hasta 8,5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado entonces acá ya sé a qué presión entra a qué temperatura y cuánto es la presión que sale ¿no? ¿qué pide encontrar? me pide encontrar el trabajo de compresión por cada kilogramos me pide aparte lo que es el cambio de entropía y el calor transmitido por kilogramos entonces acá suponiendo insisto a el proceso isotérmico insisto b el proceso adiabático insisto c el proceso politrópico con un n de 1,25 entonces acá lo que hacemos el primer paso es dibujar lo que es el compresor ¿no? creo que tengo acá una figura así que voy a buscar acá una figura de un compresor para no dibujarlo ya es como al contrario eso muy bien ya lo hay entonces acá esto volcado ya va de esta forma ¿no? entonces acá este rectémolo esto ahí esto de acá a este costado dibujemos el compresor a este costado y de acá iría esta forma a este costado y esto va de esta forma ¿no? a lo ahí y a lo ahí después luego acá la dirección acá pongamos lo que es este acá es un compresor pongamos acá lo que es el compresor es el compresor acá el compresor acá que está dibujado pongo lo que es la entrada y la salida saca la flecha de entrada voy a colocarla que va hacia arriba a este costado y esto acá que sea un poco más más grueso la entrada va por acá y la salida va por la parte de arriba la salida por acá entonces acá tengo lo que es el estado de entrada y el estado de salida entonces acá pongo lo que es estado de entrada que sería el punto número uno esto de acá y colocamos acá el punto uno y acá te enlazaría el punto número dos a este costado entonces acá pongo lo que es estado número uno la entrada pongo acá lo que es estado número uno y este estado uno contiene lo que es una presión de un kilogramos de fuerza pongo acá la presión acá vale lo que es un kilogramos de fuerza sobre cada centímetro cuadrado entonces esto ponemos acá que más aparte lo que es 28 grados centígrados entonces acá pongo lo que es 28 grados centígrados y esto acá sale a qué sale lo que es estado de salida el estado número dos pongo acá lo que es estado dos a este costado y la presión acá de salida es 8,5 kilogramos fuerte sobre cada centímetro cuadrado acá vamos a lo que es la presión de salida después de acá hago lo que es el volumen de control como tenemos que un SAF en la parte de acá marco marco todo este dispositivo el cual acá yo estoy estudiando el compresor por completo lo marco y esto acá lo hago este sin relleno que sea segmentado y de color rojo no no está segmentado a ver entonces sabemos que es un SAF ¿no? de estado y flujo estable por lo tanto acá como se que esto es aire acá ¿qué es lo que hago? este es el esquema acá como se que esto acá la sustancia es aire yo debo ir a tabla y sacar datos del aire que es el CP el CB la R y la constante alfa ¿no? entonces acá vamos a lo que es la tabla la tabla ustedes que es la tabla A21 acá vamos a lo que es tablas de Gonzalo Gonzalo la parte la parte de la tabla ustedes si van al último al último acá ¿qué encontramos acá en la tabla? se encuentra lo que es la tabla de GATES ¿no? a ese costado ¿no? entonces acá como ustedes pueden ver ¿qué tengo acá? tengo lo que es la sustancia ¿no? el gas como el examen dice acá que es aire acá busco lo que es el tema del aire ¿a lo ahí? ¿qué tengo acá? tengo lo que es el CB ¿y cuánto es el CB? 0,24 aparte tengo lo que es la unidad en que se encuentra se encuentra acá en lo que es kilocalorías por kilogramos por grados Kelvin en esa unidad aparte igual acá tengo lo que es el CP entonces acá digo lo que es lo siguiente el CB más CP CB ¿en qué se mide? kilocalorías o kilogramos por grados Kelvin ¿cuánto es su valor? 0,1714 y acá la constante K o la constante GAN constante alfa o constante K ¿en qué se mide esto? esto acá se mide en bueno no tiene unidades pero su valor ¿cuánto vale? vale 1,4 después aparte acá tengo dos tipos de R acá está la R la primer R ¿en qué se mide? kilogramos fuerza por metro sobre kilogramos por grados Kelvin esa es su unidad de la primer R ¿cuánto acá es su valor? 29,234 y por último acá lo que es la otra R la R acá esta R acá ¿para qué la ocupo? siempre que hable de entropía ocupo esa R ¿qué se mide? en kilocal por grados por grado este por kilogramos por grados Kelvin y la unidad acá es 0,06855 pues con esto acá lo que hago es colocar los datos del aire entonces acá digo lo siguiente decimos acá lo que son datos del aire que sacamos en tabla esto acá lo sacamos ¿de qué tabla? sacamos la tabla del apéndice la tabla A1 que es propiedad de los GAT vamos acá lo que es tabla A1 y colocamos colocamos acá lo que es primero el CB el CB tiene un valor de cuánto 0,1714 y ahora si pongo lo que es unidad ¿cuál es la unidad de esto? kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin sigue lo que es el CP con un valor de cuánto 0,24 pongo acá lo que es el CP 0,24 sube acá su unidad de esto de acá que sería kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin después la R ¿cuánto es la R acá? la R tiene un valor de cuánto? de este 29,274 pongo acá lo que es la R la R que es 29,274 la unidad es kilogramos fuerza por metro sobre kilogramos por grados Kelvin después después la otra R que se mide en kilocal y la constante alfa ¿no? que esta R acá ¿cuánto mide? 0,068 55 la unidad es kilocal sobre kilogramos por grados Kelvin y acá lo último tengo lo que es la constante alfa o gamma pongo acá lo que es esta constante acá mide cuánto tiene acá un valor de 1,4 y bueno todo esto acá ¿cómo lo saqué? lo saqué la tabla a 1 ¿con qué? con el tema entrando con aire ¿no? ya entonces tengo esto acá y esto acá son sacados de tabla con aire ¿no? pongo acá lo que es esto va a estar un poco marcado no acá pongamos lo que es esto está marcado y tiene un poco más de grosor ya muy muy bien una vez tengo acá los datos del aire ¿qué es lo que hago acá? hago lo que es el estado número 1 entonces acá pongo lo que es estado número 1 a este costado que sea a lo ahí tamaño 28 y ponemos acá lo que es estado número 1 o estado entrada en el estado de acá de entrada o el estado 1 ¿qué tengo acá? pongo lo que es la presión y ¿qué más? la temperatura si le pongo acá lo que es la presión número 1 que es igual a un kilogramo fuerza sobre cada centímetro cuadrado qué más parte la T1 que es 28 grados centígrados ¿qué hago después lo que hago acá? lo que hago acá es llevar de grados centígrados a grados Kelvin ¿cómo llevo a grados Kelvin? sumo acá más 273 grados y acá si ustedes lo pueden sumar acá ¿cuánto sale acá por favor? 301 ya 301 grados Kelvin ¿no? entonces con eso acá tengo lo que es el estado número 1 acá yo debo encontrar ¿qué? debo encontrar el volumen específico 1 ¿y con qué forma acá encuentro eso? con lo siguiente ¿no? lenguaje del gas ideal así que acá decimos que la presión multiplicada por el volumen específico es igual a que a la constante R del aire la R del aire multiplicada por la temperatura ¿no? esta es la fórmula acá entonces esta fórmula acá pongamos acá un poco más grueso tengo presión sí tengo temperatura sí tengo lo que es la R la tengo entonces acá lo que hago despejo el volumen específico ¿no? así que lo que yo acá es esta presión que está acá multiplicando pasa a este lado acá a dividir ¿no? multiplicado por temperatura sobre presión muy bien pongo esto acá de color negro y acá reemplazamos los datos ¿no? ¿qué decimos acá? decimos que la R ¿cuánto de la R? 29,234 copio copio todo esto con su unidad multiplicado por quien la T1 que es 301 grados Kelvin por 301 grados Kelvin sobre la presión ¿cuánto de la presión? la presión acá es un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? entonces acá pongo lo que es centímetro cuadrado ¿dónde está? ya centímetro cuadrado y acá simplificamos las unidades ¿qué simplificamos acá? primero acá lo que es kilogramos fuerza ¿con qué? con los kilogramos fuerza de acá abajo ¿no? después ¿qué más simplificamos? grados Kelvin ¿con qué? con los grados Kelvin de acá muy bien ahora ¿qué me falta acá? acá lo tengo ¿en qué unidad? lo tengo en centímetro acá ¿qué lo tengo? lo tengo en metro entonces acá acá hay un factor que ocupa lo siguiente ¿no? acá no se encuentra pero voy a colocarlo acá colocamos que 10 a la cuarta 10 elevado a la cuarta 10 a la cuarta y acá sería lo que es centímetros cuadrados ¿no? la unidad de centímetros cuadrados ¿dónde está? de vuelta centímetros cuadrados es igual ¿a cuánto? a cada metro cuadrado a un metro cuadrado o sea acá pongo lo que es un metro cuadrado de esa forma acá ¿qué simplificamos? de esa forma acá te va lo que es centímetros cuadrados con centímetros cuadrados ¿y qué me queda? me queda lo que son metros cuadrados ¿no? o sea acá simplificamos este centímetro cuadrado acá con los centímetros cuadrados de la parte acá ¿y qué me queda acá? metro cuadrado por metro es igual a qué? a metro cúbico ¿no? entonces acá encontramos lo que es el volumen específico número uno ¿no? si acá por favor lo pueden calcular ¿eso cuánto sale? sale 0,8808 0,8808 ahora la unidad de esto que va a hacer acá metro cuadrado por metro es igual a qué? a metro cúbico ¿no? sobre cada kilogramos ¿no? y de esta forma acá ¿qué es lo que hice? hice lo que es que el estado número uno hasta acá ¿algunas dudas que tengan sobre el estado número uno? ya ahora hagamos lo que es el inciso A ¿qué pide acá? me piden calcular trabajo calor y entropía si es un proceso isotérmico ¿no? vamos acá copio lo que es para el inciso A dice acá proceso isotérmico si acá es un proceso isotérmico ¿qué es lo que hago acá? pongo lo que es primero la presión 2 ¿de cuánto? 8,5 pues acá esto ya copiaron y pongo acá lo que es presión 2 en poca palabra acá pongo lo que es estado de salida o el estado 2 ya estado número 2 este costado y la presión 2 es 8,5 presión 2 de 8,5 ¿qué más aparte? dice acá isotérmico hace referencia acá que la temperatura es constante porque es un proceso isotérmico entonces acá esta parte de acá pongámoslo así y esto acá como sé que esto es isotérmico digo que la temperatura 2 es igual a la temperatura número 1 entonces acá esto voy a copiar y voy a colocar acá lo que es temperatura 2 es igual a qué a la temperatura 1 temperatura 2 es igual a temperatura número 1 y es igual a cuánto a 300 301 grados Kelvin ya y acá voy a colocarlo ahí muy bien ¿qué más hago aparte? debo acá encontrar que voy acá a encontrar lo que es el tema de el tema de lo que es donde está ya voy a encontrar lo que es el tema del volumen específico para eso para eso acá ocupo la misma cocina acá y voy a ocuparla justamente por acá algo ahí tengo presión tengo tengo temperatura también tengo despejo acá lo que es el volumen específico entonces acá ocupo el mismo despeje acá tal cual y acá ¿qué cambiaría acá? cambio lo que es el volumen específico bueno la presión se mantiene tal cual acá la presión ¿cuándo vale? 8,5 entonces acá es 8,5 después acá ¿qué más cambia? sigue la misma temperatura entonces acá simplificamos la unidad ¿qué unidad? acá kilogramos fuerza simplificamos ¿qué más aparte? con kilogramos fuerza la parte de acá aparte simplificamos lo que es centígrados 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 centímetros cuadrados con centímetros cuadrados acá después grados Kelvin con grados Kelvin de allá y me queda metro cúbico entonces acá si ustedes esto lo pueden calcular ¿eso cuánto sale? 0,1036 muy bien entonces acá pongo esto y acá lo reemplazo digo volumen específico 2 que es igual a 0,1036 ¿no? sí entonces hasta acá tengo eso ¿qué más logro hacer acá? como tengo acá lo que es el volumen específico acá lo que sigue acá es ¿debo encontrar qué? debo encontrar acá lo que es el trabajo ¿no? entonces acá encontremos lo que es el trabajo y para encontrar acá el trabajo lo que se hace acá primeramente es encontrar lo que es la fórmula por eso busquemos acá el formulario del sistema cerrado que lo hemos tocado donde está por acá el Word ¿dónde está? formulario formulario sistema cerrado está acá y acá el formulario acá tengo lo que es trabajo isotérmico y trabajo lo que es ¿dónde está? trabajo isotérmico isobárico y politrópico ocupa esta fórmula acá que ustedes pueden ver se ocupa esta fórmula o también se ocupa lo que es otra fórmula entonces acá esta fórmula acá funciona ¿a qué? al volumen total yo acá veo cuál es esta fórmula pero en qué funciona al volumen específico ¿no? pues acá pongo los siguientes cuando me piden trabajo entonces acá digo lo que son cálculos del trabajo ¿no? así que acá pongamos lo siguiente acá pongamos esto y acá lo que son los cálculos del trabajo y así esta fórmula acá copiamosla y en la parte acá llegamos a reemplazar como tengo esa fórmula acá lo que sigue como es es reemplazarlo así que acá pongamos lo siguiente esto está en trabajo total voy acá a ocupar en qué en trabajo específico ¿no? de 1 a 2 que es igual es igual a la presión a la presión número 1 por lo que es acá el volumen específico número 1 acá está multiplicado ¿por qué? multiplicado lo que es el logaritmo ¿no? entonces acá multiplicamos por lo que es el logaritmo ¿de qué? el logaritmo de lo que es acá volumen 2 por el volumen 1 así que acá hay que colocar lo que es el tema de volumen específico volumen específico 2 sobre volumen específico número 1 y multiplicado lo que es el factor de conversión multiplicado el 10 a la cuarta sobre 427 ocupo esta fórmula acá siempre que sea un trabajo isotérmico ¿no? entonces acá ocupo esta fórmula y acá reemplazamos los datos ¿no? esto acá entonces acá ponemos los datos decimos acá lo que es presión 4 acá es la presión acá la presión tiene un valor de presión 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 1 va a lo que es 1 digo acá lo que es 1 multiplicado por volumen específico 1 ¿cuánto es volumen específico 1? 0,8808 0,8808 volumen específico 2 ¿cuánto vale? 0,1036 0,8808 y acá si ustedes pueden reemplazarlo eso ¿cuánto salen? ¿cuánto salen? 0,8808 0,8808 ¿cuánto salen? Me sale Menos cuarenta y cuatro Coma ciento cuarenta y nueve A mi igual Ciento cuarenta y nueve Si Acá cuál es la unidad Kilocalorías por cada Y logramos Y acá que me piden El trabajo de compresión por cada Y logramos Entonces acá Encuentro que el trabajo de compresión Y por qué acá es un trabajo negativo Porque siempre que sea lo que es Un compresor acá Entonces acá siempre que sea el compresor acá Tiene lo que es un trabajo negativo O potencia negativa Entonces acá Pongo lo que es con rojo El inciso El comienzo del trabajo Ahora ¿Qué más pide acá el enunciado? Me pide El cambio de entropía Y el calor transmitido Por cada kilo de aire Entonces acá lo que hago es aplicar la primera ley De la termodinámica Esto pongo acá Acá lo que hago Aplico la primera ley Entonces acá decimos lo siguiente La primera ley Primera ley ¿Para qué? Para un Está F ¿No? Porque esto acá es un Compresor de un Así que acá la fórmula me dice lo siguiente Dice acá El calor de uno a dos Calor de uno a dos Menos el trabajo que hay de uno a dos ¿A qué es igual? Es igual a la variación de qué? De entalpía Más Variación de energía cinética Y energía potencial ¿No? Más la variación de energía potencial Ahora muy bien En la parte de acá Como el enunciado acá No me da lo que es la velocidad de entrada Tampoco velocidad de salida Acá ¿Qué es lo que despreciamos? Si no hay velocidad Energía cinética ¿No? Como no hay velocidad Energía cinética acá Lo llego a despreciar Como acá el enunciado No me da lo que es altura de entrada Tampoco me da lo que es altura de salida Acá lo que hago Sería que estaría acá Despreciar lo que es energía Potencial Esto acá se desprecia ¿Y qué me queda acá? Calor menos trabajo Que es igual al cambio de entalpía Pues acá Testimos los siete ¿No? El cambio acá de entalpía Que es igual Es igual acá Al CP Al CP Por el cambio de Temperatura Por la variación de temperatura 2 Menos temperatura número 1 Menos temperatura número 1 Ahora En la parte de acá Como es un proceso isotérmico ¿Qué haríamos acá? Como es isotérmico Acá no hay este cambio Porque son la misma temperatura Entonces acá ¿Qué me queda acá? Me queda que el calor Menos el trabajo ¿A qué es igual todo eso acá? Es igual a 0 Y entonces acá ¿Qué es lo que digo? Esto que está acá Restando ¿Cómo pasa Al otro lado? Pasa acá lo que es Asumar Y me queda Eso Entonces acá Reemplazo los datos Y ¿Qué digo acá? Calor de 1 a 2 ¿A qué es igual? A menos 44,149 kilocalmios Y de esa forma acá ¿Qué es lo que encuentro? El calor ¿No? Entonces acá Me emplazo eso Y acá tengo lo que es el calor ¿No? Ahora ¿Qué sigue aparte de eso? Me pide ¿Qué? Me pide acá lo que es El cambio de ¿Qué? El cambio de entropía ¿Cómo encuentro acá El cambio de entropía? Entonces acá Para hacerlo más didáctico Esto que sea un poco más arriba Lo que es acá El cambio de entropía Ocupo lo que es la fórmula ¿Qué fórmula ocupa acá Para el cambio de entropía? Decimos acá La fórmula Lo siguiente ¿No? El cambio de entropía Es igual a qué? Es igual al CP Multiplicado ¿Por qué? Por el logaritmo ¿Dónde está el logaritmo? Ya Multiplicado por Logaritmo de ¿Qué? Temperatura 2 Menos Temperatura número 1 ¿No? Temperatura 2 Menos Temperatura 1 Menos la R Multiplicado por Lo que es el tema ¿De qué? El logaritmo Y acá pongo lo que es Presión 2 Sobre presión número 1 Y acá pongo lo que es Presión 2 Sobre presión 1 Presión 2 Sobre presión número 1 Presión 2 Sobre presión 1 Y bueno Esto acá es la forma Con esta fórmula acá Encontramos el cambio De entropía ¿No? Entonces Esto acá Hámoslo un poco más Para acá Ya Eso ahí Y acá Reemplacemos Los datos Acá ¿Cuánto es lo que es el CP? Valor de 0,24 Ya Pongo todo eso acá Multiplicado porque Logaritmo natural de ¿Quién? Temperatura 2 Menos T1 ¿Cuánto vale T2? 301 T1 ¿Cuánto vale? 301 Menos la R En el caso acá ¿Qué R acá Voy a ocupar? La R de Kilocal Esta R acá Entonces acá Reemplazamos Esta R Ya Menos Multiplicado por Logaritmo acá Natural De presión 2 Sobre presión 1 ¿Cuánto acá es presión 2? 8,5 ¿No? 8,5 Acá lo que es presión 1 ¿Cuánto vale? Vale 1 Y si acá ustedes Esto lo pueden por favor Calcular ¿De cuánto acá es el cambio De entropía? Menos 0,1467 Menos 0,1467 Ahora pongo acá lo que es la unidad ¿Cuál es su unidad acá? ¿Y lo que lo haría? Sobre kilogramos por grados Kelvin ¿No? Y de esa forma acá Respondí lo que es el inciso A ¿No? ¿Ya? ¿Qué me pedía acá? Me pedía lo que es Me pedía lo que es Trabajo Sí Cambio de entropía Calor Para lo que es un proceso isotérmico ¿No? Acá lo que es Proceso isotérmico Ya tengo ¿No? Ahora que si acá El inciso B Para un proceso Adiabático ¿No? Entonces acá pongo lo que es Para un proceso adiabático ¿Qué pongo acá? Sabemos que acá Que el Acá lo que es ¿Cómo se llama? Es un proceso ¿Qué? Proceso reversible ¿No? Pues acá Si sé que es Es un Por acá lo que es Proceso reversible Y aparte Es un proceso adiabático ¿Qué estaría esto acá? Si es reversible Aparte adiabático Sería lo que es Un proceso Iso Entrópico ¿No? Pongo acá lo que es Esto acá es Un proceso Isoentrópico ¿No? Es un proceso Isoentrópico Y como sé que es Proceso isentrópico ¿Qué tiene acá? Tiene lo que es Entropía Constanta ¿No? Isoentrópico Y acá ponemos lo que es Entropía Constanta Ya Pongo acá lo que es Entropía Constanta Y acá Coloco lo que es El estado Número 2 Estado 2 Ahí se costaba Y aparte Y aparte ponemos lo que es La presión 2 ¿Cuánto es la presión 2? 8,5 Ya Y ahora como sé que es Isoentrópico Como acá en gas ideal Por eso acá Ocupo la fórmula Siempre que es La presión Multiplicado ¿Por qué? Multiplicado por Multiplicado por Lo que es acá El volumen específico Elevado a qué A lo que es Alfa Esto acá Es igual A una constante Siempre que sea Lo que es Isto Entrópico Ya tengo ahí Esta que es la fórmula Y acá lo que hacemos Ahí ya Reemplazamos Los datos Así que acá ¿Qué es lo que digo? Acá decimos De vuelta Lo siguiente Decimos que La presión 2 Multiplicado Lo que es El volumen específico 2 Elevado a qué Elevado a lo que es Alfa Elevado a lo que es Alfa Aquí está igual Es igual acá A la presión Número 1 Multiplicado Lo que es El volumen Específico 1 Elevado a qué Elevado a Alfa Entonces acá Reemplazamos Los datos Digo acá Volumen específico 1 Y de acá ¿Qué es lo que Despejo? ¿Qué es lo que No tengo? No tengo lo que es Volumen específico 2 Entonces acá Digo lo siguiente Esto acá Se mantiene A este costado Y acá Digo lo siguiente Decimos acá Bueno Presión 1 Va arriba Presión 2 Esto va En la parte de abajo Porque llega A dividir Multiplicado por Volumen específico 1 Elevado a qué Elevado a Al Y acá Toma Para eliminar Lo que es Alfa ¿Qué aplicaría Aplicamos lo que es Una raíz Cuadrada? Aplico lo que es Raíz cuadrada Y de esta forma Acá Elimino lo que es El tema de qué Lo que es Alfa Entonces acá Puedo colocarlo Elevado a Alfa Donde está acá Pongo lo que es Ecuación Ya Raíz cuadrada Elevado a Lo que es Alfa Entonces De esta forma Acá Al aplicar Lo que es Esta raíz cuadrada Acá Se llega A Elimino lo que es Alfa ¿Qué tendría acá? Acá Acá Tengo que es El volumen Específico 2 Todo esto acá Que es igual Volumen Específico 2 Es igual A la misma Raíz cuadrada Que está aplicando Acá Y Todo esto acá Se mantiene Ya De esta forma Acá Encuentro lo que es El volumen Específico 2 Entonces acá Reemplacemos Los datos Que digo acá Decimos acá Lo que es Volumen Específico 2 ¿Cuánto vale? Bueno Primero acá Alfa ¿Cuánto vale acá Alfa? Alfa tiene acá Un valor de cuánto? De 1,4 Esto es lo que es 1,4 1,4 Y después lo que es La presión 1 ¿Cuánto es la presión 1? De 1 Presión 2 ¿Cuánto es? 8,5 Y acá Y acá ponen lo que es Volumen Específico 1 Elevado a la Alfa ¿Cuánto acá Volumen Específico 1? 0,8 0,8 0,8 ¿No? Acá lo que es 0,8 0,8 Elevado a la 1,4 Y acá Usted Por favor Lo pueden Calcular De cuánto Es el Volumen Específico 2 0,19 10 0,19 10 ¿No? Y acá Pongo lo que es La unidad ¿Cuál es su unidad? Esto Metros cúbicos A cada Kilogramo ¿No? Y bueno Tengo acá lo que es Presión Y volumen Específico ¿Qué podría Acá encontrar? Lo que es La Temperatura ¿No? Entonces acá Ocupo la ecuación Del gas ideal Esta misma Decución acá La voy a ocupar Y de acá Despejo Lo que es La T Como esta R está acá Multiplicando ¿Cómo pasa acá? Pasa A Dibierno Entonces acá Decimos lo siguiente ¿No? Decimos acá Que la Temperatura Ponemos acá Lo que es Temperatura Es igual a ¿Qué? Entonces acá Esto Es igual a Igual a la presión Por el volumen Específico Sobre La R ¿No? Sobre la R Paso acá A Divir Y después acá Reemplazamos Los datos ¿No? Acá decimos La La presión ¿Cuánto es la presión? 8,5 8,5 La Unidad ¿Qué era? Kilogramo Fuerza De cada Centímetro Cuadrado ¿No? Entonces acá Pongo lo que es Centímetro Cuadrado Y arriba Lo que es Kilogramo Fuerza Multiplicado Por el Volumen Específico ¿Cuánto Acá El volumen Específico? 0,1910 Metrocuitos De cada Kilogramo Multiplicado Por la R ¿Cuánto Es la R acá? ¿La R ¿Cuánto Valía? 29,274 ¿No? Y acá No debo Olvidarme El factor De Converción ¿No? Esto que se Llama acá El factor Para Convertir La Unidad ¿No? Vamos acá De Azul Y acá Pongo este factor Acá Que es De Azul ¿No? Para Convertir La Unidad Entonces acá No debo Olvidarme De Multiplicar Lo que es Este factor Acá Ya Y acá Simplificamos Las unidades ¿No? Acá Se da Lo que es T2 Pongo lo que es Temperatura 2 Y acá Simplificamos La unidad ¿Qué unidad? Kilogramo Fuerza ¿Con qué? Con los Kilogramo Fuerza De la parte De abajo ¿No? Después acá ¿Qué simplifico? Simplificamos Lo que es Centímetro Cuadrado Con Los Centímetros Cuadrados Acá ¿No? Aparte Kilogramo Con Kilogramo No perdón Kilogramo De acá Con Los Kilogramo De acá Ahora ¿Qué tengo acá? Metro Cuadrado Por metro Acá Es igual A metro Cúbico ¿No? Metro Cuadrado Por metro Metro Cúbico Simplificamos Con estos Metro Cúbico Acá ¿Y qué me queda acá? Grados Kelvin ¿No? Entonces acá Si ustedes Eso lo pueden Calcular Esto ¿Cuánto sale? 554 Coma 777 554 Coma 777 ¿No? Sí Grados Kelvin Entonces Hasta acá ¿Qué es lo que sí? Después ¿Qué pide encontrar acá? Me pide lo que es Insisto a El trabajo de compresión Entonces acá ¿Cómo calculo acá El trabajo? Acá lo que hago Es aplicar La primera ley De la termodinámica ¿Y qué dice acá La primera ley? Me dice lo que es Calor menos trabajo O sea Esto acá Como esta es Fórmula Pongamos acá El color rojo Y acá Reemplazamos Ahora sí Como acá no hay Lo que es Velocidad de entrada Tampoco hay Lo que es Velocidad de salida ¿Qué despreciamos acá? Energía Cinética ¿No? Así que Esto acá Se llega A despreciar Como acá No tengo lo que es Altura de entrada Tampoco tengo lo que es Altura de salida ¿Qué despreciamos acá? Energía Potencial ¿No? Ahora Como esto acá Es un proceso Adiabático ¿Qué no habría acá Y adiabático? La transferencia De calor Que es igual La transferencia De calor Que es igual A A cero ¿No? Y acá ¿Qué me queda? Me queda lo que es Menos trabajo Que es igual Menos trabajo O sea Acá Pongo lo que es Menos trabajo Es igual A lo siguiente El cambio De entalpía ¿Qué es igual Acá el cambio De entalpía Es igual Al cp Multiplicado Por La versión De temperatura T final Menos T inicial Temperatura Dos Menos Temperatura Número Uno ¿No? Ya Está la fórmula Acá Entonces ¿Qué es así Acá? Para Eliminar Lo que es Este negativo Acá Acá voy a Multiplicar Por cuánto Multiplicado Por Menos uno De esa forma Ahí El negativo Ahí Desaparece Y se vuelve Lo que es Positivo ¿No? Entonces Este negativo Acá Desaparece Y en la parte De acá Reemplazamos Lo Átono Acá Desaparecido Pero Pero El negativo Acá ¿Dónde Aparece? Ahí Ahora Multiplicado ¿Por qué? Multiplicado Por El CB ¿Cuánto Vale el CB Acá? 0,24 KK Sobre KK Por grado Kelvin Entonces Acá Reemplazo Lo que es Este CB Y después Acá ¿Qué dice? Cambio De temperatura ¿Cuánto Es T2? ¿T2 acá ¿Cuánto vale? 554,7 Menos T1 ¿Cuánto Es T1? 301 Acá Lo que es Menos 301 Esto En grados Kelvin Entonces Esto de acá Y todo esto Acá Traigamos Lo más Acá Y acá ¿Qué significamos? Simplificamos La unidad ¿Qué unidad? En grados Kelvin Con los grados Kelvin De acá Y acá Si ustedes lo pueden Por favor Calcular Esto ¿Cuánto sale? Sale Menos 60,9048 Menos 60,9048 ¿No? Sí La unidad La unidad Acá Es kilo Que la unidad Sobre cada Y logramos ¿No? Entonces acá ¿Qué encontré acá? Acá Encontramos Lo que es El tema Encontramos Lo que es El tema Del Del trabajo ¿No? Entonces acá Pongo lo que es Trabajo Que es igual Vale eso ¿No? Acá Trabajo Vale eso Muy bien ¿Cómo encuentro Acá El calor Como que el enunciado Me dice Adiabático ¿Quién me dice esto Acá Adiabático? ¿Qué me hace referencia? Que no hay Transparencia ¿De qué? No hay Transparencia De calor En el medio Exterior Entonces acá ¿Cuánto vale acá El calor? Pongo acá El calor De 1 a 1 ¿Cuánto vale? Es igual A cero Entonces acá Pongo lo que es Adiabático Acá lo que es cero El cambio Vale cero Y acá Responde lo que es El otro inciso ¿No? Ahora ¿Qué más De pie le denunció Aparte De pie le denunció Lo que es El cambio ¿De qué? El cambio De entropía ¿No? Entonces acá ¿A qué es igual acá? El cambio De entropía ¿Cuánto vale lo que es Cambio de entropía ¿A qué es igual? Como usted Que es un proceso Isentrópico ¿Cuánto vale lo que es? Acá pongo lo que es Proceso Adiabático Que acá El calor Aquí es igual A cero Pero cuando es un proceso Isentrópico ¿A qué es igual acá La entropía La entropía Es constante Pues acá Pongo lo que es Como Es acá Es un proceso Isentrópico ¿Qué tendría acá? El cambio De entropía ¿A qué es igual? Entropía Dos Menos Entropía Número Número Uno Pero como Sé que es un Acá lo que es un Proceso Isentrópico Como usted Que es entropía Constante ¿Qué es lo que Decimos acá? Este cambio Acá ¿Cuánto vale? Vale cero Entonces acá Decimos que el cambio De entropía Que es igual El cambio Acá De entropía Es igual A cero ¿Por qué? Porque es un Proceso Isto Entrópico ¿No? Y nada más Entonces hasta acá Tengo lo que es El inciso B ¿Alguna duda Del inciso B? Inciso B Está acá Inciso A ¿Cómo está? Está acá ¿No? ¿Para qué falta acá? El inciso C Un proceso Politrópico ¿No? Entonces acá Esto voy a copiarlo Y pongo acá Lo que es Proceso Politrópico ¿Con cuánto? Con N Igual a 1,25 Entonces acá Aplico lo mismo Estado número 2 Y la presión 2 Perfecto Ahora Cuando acá Este un proceso Politrópico Acá Tiene que darme La enunciada ¿Cuánto vale N? Entonces acá Ocupo lo que es Esta fórmula acá Realmente acá Hay un cambio Siempre que sea Isentrópico Elevado a qué? Elevado a alfa ¿No? Siempre que sea Proceso politrópico A qué va este elevado Elevado a N Es la única diferencia ¿No? Politrópico N Isentrópico Lo que es Alfa ¿No? Acá Proceso lo que Politrópico O sea Acá ¿Qué tendría acá? Tengo acá Lo mismo ¿No? Presión 2 Por volumen Específico 2 Pero en vez de Alfa ¿Qué elevo acá? Eleva lo que es N Esto va Elevado a la N Y acá Esto va Elevado a qué? Elevado a la N ¿No? Nada más Entonces acá ¿Qué es lo que hago? Acá lo que hago Despejar el volumen Específico 2 ¿No? Esto que está acá Multiplicando Pasa acá A Divir ¿No? Acá ocupo El mismo procedimiento Eso Y el mismo ¿No? Solamente acá La diferencia acá Es cambiar En vez de Alfa Que cambia acá Elevado a la N Acá lo que es Elevado a la N Y Elevado a qué? A la N ¿No? Acá lo mismo Elevado a la N Y acá va lo que es Elevado a qué? Elevado a La N Ya Después de acá ¿Qué es lo que hago? Reemplazo Los datos Entonces acá Reemplacemos Los datos Y acá Consigo Los Los Bueno acá mismo Entonces acá Reemplacemos Esto de acá Aplicamos La misma raíz cuadrada ¿Cuánto acá Vale N? Pongo acá El valor de N Es igual a cuánto? A 1.25 Y acá ¿Cuánto es? Presión 1 Presión 1 ¿Cuánto valía? Presión 1 Vale 1 Presión 2 ¿Cuánto vale? Presión 2 Al menor de 2 8.5 ¿No? Presión 2 8.5 Y multiplicado ¿Qué? Volumen específico 1 Elevado a la N ¿Cuánto acá Al volumen específico 1? 0. 0.8808 8808 Elevado a qué? A la N ¿Cuánto al N? 1.25 Entonces acá Si ustedes Esto lo pueden Calcular ¿Eso cuánto sale? 0.1589 Acá pongamos Acá pongamos lo que es 0.1589 ¿No? Y después La unidad ¿Qué unidad se encuentra eso? Metro Cúbicos De cada Kilogramo ¿No? Metro Cúbicos De cada Kilogramo Y con esto Acá ¿Qué puedo Encontrar? Puedo Encontrar acá Lo que es La Temperatura ¿No? Así que acá Ocupo Esta ecuación Acá Lo ocupo A este costado Después acá Reemplazamos Lo Atón Entonces acá Despejo Lo que es La T Tal como se Encuentra acá Ya Acá Esto que estaba acá El tema de La R Que está multiplicando Pasa acá A Divir Que es de esta forma Y acá Reemplazamos Los datos ¿Cuánto es la presión? Vale presión Valor de 8.5 ¿No? Entonces acá Copiamos Lo mismo acá Esa presión De 8.5 Multiplicado Por El volumen Específico ¿Cuánto Acá De lo que es El volumen Específico? 0.1589 ¿No? Entonces acá Copio eso Y multiplicado El factor ¿Cuál es acá El factor? 10 a la cuarta Sobre 427 Entonces acá Pongo lo que es Esta factura acá Para convertir La humildad Sobre la R del aire ¿Cuánto es la R del aire? 29,264 ¿No? Así que acá Reemplazo Este valor acá Y acá Despejamos La unidad ¿Qué se va acá? Kilogramo Fuerza Con los Kilogramo Fuerza Que se encuentran Por acá Lo que son acá Kilogramo Con los Kilogramo Kilogramo Acá Con Los Kilogramo Acá Centímetro Cuadrado Acá Con Con Los Kilogramo Cuadrado De La parte Acá Para Metro Cuadrado Por metro ¿A qué sale Igual? Metro Cuadrado Por metro Es igual a ¿Qué? A metro Cúbico Metro Cuadrado Por metro Metro Cúbico Ese metro Cúbico ¿Con quién Simplificamos? Con la parte De acá ¿Y qué me queda acá? La temperatura Número Tres ¿No? Entonces acá Si ustedes Esto lo pueden Calcular Cuánto Este Tres Sale 461 Coma 54 461 Coma 54 ¿No? Ya ¿Ahora qué sigue Después acá? Me pide que le Enunciado ¿Qué? Me pide Enunciado Acá Encontrar ¿Qué? Me pide Encontrar El trabajo De compresión Como el Acá es un Proceso Politrópico Si ustedes Recuerdan Acá La fórmula Que avanzamos El primer Parcial ¿Qué tengo Acá? Cuando es Isobálico Presión Constante Esta fórmula Porque la P Constante Cuando es Isotérmico Esta fórmula Acá Cuando es Politrópico Con esta fórmula De acá Abajo ¿No? Entonces Pongo acá La fórmula Pero Esto ¿En qué se Encuentra? En propiedades Extensivas Que acá Pongamos Lo que son Cálculos Del trabajo Y bueno Acá Ponemos Cálculos Del trabajo Entonces Acá Esto Cálculo Acá Sería Lo que es Cálculo Es presión Dos Por Volumen Específico Dos Presión Dos Multiplicado Por Volumen Específico Dos Menos Presión Uno Por Volumen Específico Uno Menos Presión Número Uno Por Volumen Específico Número Uno Multiplicado Lo que es Uno Menos N Multiplicado Lo que es El factor Cuanto Acaba El factor 10 A la cuarta Sobre 427 Entonces Esta Acá Es la Fórmula Para que Para un Trabajo Isopolitrópico Entonces Acá Reemplazo Acá Los datos Acá Le quitamos Eso Que sea El color Negro Y acá Reemplacemos Este Acá Factor Se mantiene De rojo Y En cuanto Acá La presión Dos 8,5 De cuanto En volumen Específicos 0,1589 0,1589 De cuanto Acá Lo que es La N 1,25 De cuanto La presión Uno Vale Lo que es Un valor De De 1 De cuanto El volumen Específico 1 0,8808 ¿No? Y acá Si ustedes Lo pueden Reemplazar Eso ¿Cuánto Salen? Menos 44,014 Menos 44,014 Menos 44,014 Lo voy a colocar Lo voy a colocar Justamente Por la parte De acá Ya A lo Ahí Que si Ahora Aplico Lo que es La primera Ley De la Termodinámica Para encontrar Lo que es El calor ¿No? Primera Ley Acá El SAEF Para encontrar El calor Y acá Ponemos La Fórmula Primera Ley De SAEF Para encontrar El calor Comenzamos Como El enunciado No me da Velocidad De entrada Ni velocidad De salida El cambio De energía Atmética ¿Cuánto Vale? Cero ¿Por qué? No hay velocidad De entrada Tampoco Hay velocidad De salida Como el enunciado Acá Tampoco Me da La altura De entrada Ni la altura De salida No hay ¿Cuánto Va Esta altura? Acá ¿Qué es lo que Expeciamos? Energía Potencial ¿Cuánto Vale eso? Cero ¿No? O sea Acá ¿Qué me queda? Me queda Que el calor De 1 a 2 ¿A qué es igual? Acá Pongo Lo que es El calor De 1 a 2 Muy bien Acá De color Negro Es igual Al cambio ¿De qué? Al cambio De talpía Esto es igual A lo que es El CP Por el cambio De temperatura ¿No? CP Por el cambio De temperatura Que sería acá Temperatura 2 Menos Temperatura Número 1 ¿No? Temperatura 2 Menos Temperatura Número 1 ¿No? Más Como está Esto acá Con símbolo Negativo ¿Cómo pasa Esto A este lado Acá Con símbolo Positivo ¿No? Entonces acá Reemplazamos Lo gasto Y tenemos acá Lo que es ¿Cuánto Hubo la transferencia De qué? Transferencia De calor ¿No? Entonces acá decimos CP ¿Cuánto acaba En el CP? 0,24 Kilocalcio El kilogramos Por grados Kelvin Menos Menos la T2 Menos la T2 Menos T1 ¿Cuánto La T2? 461 Comas 54 Menos T1 ¿Cuánto La T1? T1 es 301 Grados Kelvin Menos 301 Menos 301 Grados Kelvin Más el trabajo De 1 a 2 Como acá El trabajo Negativo Y acá Más Le pongo Lo que es Paréntesis Y pongo Acá de vuelta El negativo ¿No? Y acá ¿Qué significamos? Simplificamos Lo que es Grados Kelvin Con los grados Kelvin Grados Kelvin De acá Con estos grados Kelvin De acá Simplificamos Y que me queda Kilocalcio De cada Kilogramo ¿No? Así que si ustedes Acá lo pueden Por favor Calcular De cuánto Es el calor De 1 a 2 ¿No? Sale Menos 5 Coma 48 44 48 44 ¿No? Y la humildad Que se ve acá Y los calorías De cada Y lo oramos ¿No? Entonces acá Ya resumen Lo que es El calor Está acá Respuesta Ya está Respondido Acá Y por último Acá ¿Qué me pide Encontrar? Me pide Acá Encontrar Lo que es El cambio ¿Y qué? Cambio De entropía Para el cambio De entropía Ocupo La misma Fórmula Acá Entonces acá Decimos Para el cambio De entropía Ya Cambio De entropía Ponemos acá Eso Y después Reemplazamos Los datos Decimos acá Reemplazando acá Los datos Tengo lo que es El CP ¿Cuánto cale el CP? 0,24 Kilocal Sobre kilogramos Por el grado Kelvin Acá reemplazamos eso Menos T2 ¿Cuánto es T2 acá? T2 Reviso acá T2 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 Ya Acá lo que es 461 Acá no Acá es T2 461,54 Menos T1 ¿Cuánto acá es T1? Reviso acá T1 ¿Cuánto vale? Vale lo que es 301 grados Kelvin Sobre 301 Menos la R ¿Esta R acá ¿Cuánto vale? Esta R acá Es la R de entropía Que va en Kilocal Ocupo esta R de acá Acá reemplazamos La R en la parte de acá Por la presión 2 ¿Cuánto es la presión 2 acá? 8,5 Presión 1 ¿Cuánto valía? 1 Y acá Encuentro Que es el cambio Entropía Si ustedes Lo pueden acá Por favor Calcular ¿Esto cuánto sale? Eso sale Menos 0,044 Menos 0,044 Sí La unidad Se mantiene Esto de acá Y por último acá Acá saca lo que es El problema Y acá Reponiendo lo que es Los tres incisos Inciso A Inciso B Isoteno Y es isotérmico Acá lo que es Trabajo Calor Y transferencia ¿De qué? De calor Si es adiabático Sería Calor Trabajo El cambio Entropía Y si es acá Polintrópico Trabajo Calor Y el cambio Entropía ¿No? Acá ¿Alguna duda Que tengan sobre eso?